¡Ey! Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí estamos en un nuevo episodio de Blackhaka Gaming de Black... de... de GTA V ¿Por qué? ¿Por qué iba a decir Black Ops 2? Porque estamos en la primera partida para este canal de partida de supervivencia Creo que es la segunda que juego en total ¡Dale, dale, dale! Voy a ver cuánto dura esto ¿Tengo un tío aquí al lado? Toma, recibió un palo, que flipas Esto es un buen sitio para aguantar, ¿eh? Me gusta Y bueno, a ver si os gusta No sé cuánto voy a durar ¡Muérete, muérete, hombre! Vienen por la izquierda ¿Dónde está el tío ese? ¡Ah, ese está aquí! Me voy por el lado Como ha pillado con la escopeta He visto qué cambios de arma Estamos en la oleada 1 y esto... ¡Hostia! ¡Que me he equivocado! No me queda vida Tengo que ir a por... ¡Oleada 1! ¡Vamos! Vaya, ha matado más que yo No pasa nada Vamos a por vida Dame vida Dame vida Vale, perfecto Bueno, pues... De por munición, pues la verdad Es que no me preocupo mucho, pero... No, no nos podemos hacer fuertes Yo creo que en ese almacén Este almacén de aquí Es la clave ¡Ostras! Lo bonito va a ser cuando aparezcan Vehículos ¿Por qué no mueren? No me sale que mueren A este sí que muere ¿Ves? Este no me muere Este sí Madre mía, que me hincho Me estoy hinchando ¿Dónde estás? Me he matado No sé cómo Madre mía, me he hinchao en esta, eh Me he hinchao En T1 Joder No está mal, no está mal Bueno, venga, va Estaba bien, estaba bien ¿Necesito vida? No Pues nada Las dos Voy a coger esta arma de aquí Ah, no puedo Vale, pues venga ¿Dónde vamos a ir ahora? Por el mismo sitio Vienen por ahí todos Vale, muertos Cuidado que están por... ¡Ustras! ¿Esto peta? No Cuidado, cuidado, cuidado Que viene, que viene ¿Y este por qué no me sale que muere? No me he matado a nadie Pero ha quedado bien ¡Hostia! ¿Cómo que estoy ya solo? Pues vaya gracia Oye, que viene un coche, que viene un coche Me la ha liado, tío Me la ha liado este tío Coge vida Tengo que ser fuerte en almacén Joder, tío Bueno, es solo para que lo veáis Moritos Por detrás, tío Pues muérete ya Vale ¿Estamos aguantando o no? No ¿Por qué no me hacía voto aguantado, tío? No, si me muero Uff, he aguantado Hemos aguantado ¿Cómo he podido, tú? Venga, algo como... Esto estaría bien Si fuéramos más Dale vida, dale vida Vale Pues a ver ¿Qué dices? No estoy solo, ¿verdad? Ah, no, no Se está ahí Ven aquí, hombre Bajara Me parecen todos por ahí Vale ¡Hostia, chaval! ¿Qué me ha dejado sin vida? Cúrate, cúrate, cúrate Me cago en toda ¿Pero qué me ha pasado ahí? Un tío me ha dejado ya muerto Bueno, no vamos a esperar A que este tío se haga toda partida Así que Vamos a hacer una pequeña transición Y cuando O una o el tío muere O O se pase la ronda Volvemos Venga Pues se acabó Ha muerto también Bueno Hemos apuntado Tres y media A ver cuánto ¿Cuánto se gana? Ajá Ajá Muy bien Venga, hombre Te voy a decir Quién va a hacer otra vez Esta mierda Mierda misión Mierda actividad Venga Espero que os haya gustado Like y suscribiros Si queréis más Bueno, no sé si queréis más Pero Vamos a ver Vamos a observar Cómo nos dan Vamos a subir Tanto de paracaídas Como Duelo por equipos Cosas de estas Y nos vemos en la próxima Un saludo Y adiós